Y ya es increíble e insólito lo que está pasando con Brian Reina, su técnico no lo pone ni un solo minuto, era el futbolista quizás más desequilibrante del equipo, el que últimamente cambiaba los partidos, hasta los hinchas lo piden. Increíblemente hoy su técnico no lo puso ni un solo minuto a pesar de que el equipo estaba con uno menos, Brian Reina con lágrimas en los ojos no lo podía creer. ¿Qué hizo para no jugar? Parece que desde que publicó un emoji enojado en su Instagram cuando lo cambiaron, el técnico le puso la cruz. Los hinchas de Belgrano explotaron y le pidieron al técnico de esta manera que ponga a Reina. ¡Ponelo a Reina la p*** que te parió! ¡Ponelo a Reina la p*** que te parió! Esto es inexplicable, parece que el técnico tiene algo en contra de Reina, en fin, ¿ustedes qué piensan? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!